Sin tu permiso yo llevo mi bandera Y a mi manera voy cruzando las fronteras Y como yo tengo la camisa puesta Llevo conmigo tremenda fiesta, oye Yo tengo mi estilo Quimbará, quimbará, habla Cuba libre Yo tengo mi estilo Bomba, bomba, carambomba Yo tengo mi bomba En mi cultura no tiene pasaporte Yo quiero mandarle saludos a Perú Toro Mataji, Toro Mataji, oye Camina a tu estilo